¿Qué dice Asi? Asi. Él me cuida, Él me ayuda en los momentos de aflicción. Él nunca me abandona, Él siempre conmigo está. Con su mano me sostiene en los momentos de aflicción. Yo tengo un fiel a mí, y su nombre es Jesús. Él me cuida, Él me ayuda en los momentos de aflicción. Él nunca me abandona, Él siempre conmigo está. Con su mano me sostiene en los momentos de aflicción. Él nunca me abandona, Él siempre conmigo está. Él nunca me abandona, Él siempre está conmigo. Él nunca me abandona, Él siempre me da su mano. Él nunca me abandona, Él siempre está conmigo. Él nunca me abandona, Él siempre me da su mano. Él nunca me abandona, Él siempre está conmigo. Él nunca me abandona, Él siempre me da su mano. Él nunca me abandona, Él siempre está conmigo. ¡Gracias!